Hola, hola. Estamos en una tienda donde preparan el yogur más rico de Alemania. Es el creador de toda esta comida natural que se llama Kuhn. Es una tienda enorme, así que espero que si algún día vienes por Alemania lo puedas comer. Si no, acá, disfrútalo virtualmente. Y acá hay otro que es... Se llama con almendras y muslo. Delicioso. Hay algunas tiendas donde no permiten que hagas videos, así que simplemente te estoy mostrando ahora los precios. Estoy poniendo mi voz sobrepuesta encima del video y listo. Bueno, para los que no conocen, el Rat House, que es la Municipalidad de Hamburgo, te la muestro para mis nuevos suscriptores. Bueno, yo mostré una vez el Taxi Cholo de Perú y aquí también en Alemania hay Taxi Cholo. Una señora me dijo, ¿cómo era posible que yo pueda vivir en un país donde hay Taxi Cholos? Y mira, acá en Hamburgo también hay, es un poquito diferente, pero hay que adaptarse a todo en este maravilloso mundo. Y esta es la famosa avenida Noia Val, está la tienda Coutier, Tiffany, Mont Blanc, unos carrazos, Bulgari, y muchas tiendas más. Hola, hola, hola. Acá está otra Sara, pero la verdad ya me cansa estar sacando la vacuna, pasa los datos, te revisa, ya aburre, de verdad, ya mucho ya. Bueno, esta enfermedad ha valorado mucho la vida de las tiendas, acá estaba Air Combi y ya no está, una pena, una pena. Y allá al frente está H&M, H&M se llama acá. Y acá al costado ha quedado aún la tienda Tommy, vamos a ver cuánto dura, porque de verdad es demasiada tienda, los artilleros son carísimos y no entra ni el loro. Lo veo y no lo creo, mire esta marca, 495 esta chombra, puede creer, ¿no? Wow. Para los que no saben, aquí en Alemania, el té es algo como si fuera a los ingleses, hay tiendas solamente para té, té culture, ¿qué te parece? ¿Qué te parecen estas modelos? Wow. Mira esta modelo gordita. Bueno, estamos en el házter y si puedes observar, acá estamos en el bus y la gente no se sienta, mire. Y ahí todos, los acentos están vacíos. ¿Ves? Vacío. Ya se bajaron algunos, pero no se sientan. Este es el lago Alistair. Vamos a bajar en el Next Day Backhouse. Vale, vamos a hacer un poquito en la ciudad. Este es el Black House. A ver, es linda, es hermosa. Impresionante. Mira esta tienda, cantidad de zapatillas, mire eso. Wow. Estamos acá, donde está la iglesia de San Pedro. Mira, tremenda iglesia, es una cosa impresionante. Wow. Estamos acá. ¡Vamos! Hoy estamos a 5ª y 18ª. Esta es la central de Tremc. Antes era abierta porque tenía vapor para lanzar eléctricas. Mira, están haciendo una película muy bien. Esta es la calle de Landy Riley, donde el género es igual. No hay diferencias críticas. Eléctricas son más famosos. Eléctricas son más famosos. Deliciosos. Y esta es la famosa empresa ParShip. ¿Lo ves? Se ve. Una empresa enorme, enorme. Te puedes encontrar parejas. Suscríbete. Adiós. Mega vacío. Tranquilo. No hay necesidad de tener auto. No hay necesidad de tener auto. Porque no tienes a dónde. Es para acelerar. Te acabas traiendo un grito. Se mueve. Es el primer. Te voy a decir. ¡Tschüss!